Hermanos, muy buenos días. Hemos llegado a esta mañana. Gloria a Dios. Es Él el que nos ha permitido llegar. Y hoy la iglesia celebra a San Marcos Evangelista. ¿Recuerdas? Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos. Vamos a pedirle a Él que interceda por nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a decir juntos. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Todos. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Cantemos juntos, hermanos. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy, te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo bello que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Como hoy es fiesta, es la fiesta de San Marcos, evangelista. Por eso vamos a tomar nuestros salmos, dice, del domingo primero del salterio. Los salterio son los salmos, todas las semanas, pues vamos a tomar, por ser fiesta, el domingo primero. Los que tienen la liturgia, que lo puedan seguir, o si no, pues en pantalla y conmigo aquí podemos hacerlo. Hay una antífona que es especial para hoy. Los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Aleluya. Salmo 62. Es el alma que está sedienta de Dios. Tú y yo tenemos sed de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. ¿Cómo se contemplaba en el santuario? Viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti. Y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos la antífona de nuevo. Los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores. Y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Aleluya. Segunda antífona. Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este cántico que vamos a hacer juntos es el cántico de Daniel. Es toda la creación que alaba al Señor. Es maravilloso, hermanos. Todo, todo, toda la creación alaba y grita al Señor en esta adoración de todo, toda nuestra vida, toda la naturaleza. Entonces, tú vas a decir con fuerza y con un corazón humilde y sencillo, bendecida al Señor. Yo te propongo por qué bendecimos al Señor. Y tú dices, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor. Bendecida al Señor. Cielos. Bendecida al Señor. Aguas del Espacio. Bendecida al Señor. Ejércitos del Señor. Bendecida al Señor. Sol y luna. Bendecida al Señor. Astros del Cielo. Bendecida al Señor. Lluvia y rocío. Bendecida al Señor. Vientos todos. Bendecida al Señor. Fuego y calor. Bendecida al Señor. Fríos y heladas. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Rocíos y nevadas. Bendecida al Señor. Témpanos y hielos. Bendecida al Señor. Escarchas y nieves. Bendecida al Señor. Noche y día. Bendecida al Señor. Luz y tiniebla. Bendecida al Señor. Rayos y nubes. Bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres. Bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra. Bendiga al Señor. Manantiales. Bendecida al Señor. Mares y ríos. Bendecida al Señor. Cetáceos y peces. Bendecida al Señor. Aves del cielo. Bendecida al Señor. Fieras y ganados. Bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres. Bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor. Bendecida al Señor. Siervos del Señor. Bendecida al Señor. Almas y espíritus justos. Bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón. Bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael. Bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso. Y ensalsado por los siglos. Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud. Para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a entrar en el tercer salmo. Como un crescendo en el amor y alabanza al Señor. Muchos alabarán su inteligencia. Su fama vivirá por generaciones. Aleluya. Salmo 149. Es la alegría de todos los santos. Es como terminar con bombos, con trompetas, alabando al Señor. Digamos juntos, hermanos. Sigamos y vas repitiendo en tu corazón. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Muchos alabarán la inteligencia. Su fama vivirá por generaciones. Aleluya. Unidos en esta oración gozosa. Vamos a escuchar esta palabra. Que es de la primera carta a los corintios. En el capítulo 15. Hermanos. Os quiero traer a la memoria. El mensaje evangélico que os prediqué. El que abrazasteis. El mismo. En que os mandas. El mismo. En que os mantenéis firmes todavía. Y por el que. Estáis en camino de salvación. En primer lugar. Os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Según las escrituras. Y fue sepultado. Resucitó al tercer día. Y vive. Según lo anunciaron también. Las escrituras. Hermanos. Cristo murió. Por nuestros pecados. Así lo testimonian las escrituras. Por eso vamos a proclamarlo en esta Pascua. Con gozo y con alegría. Digamos juntos. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya. Aleluya. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya. Aleluya. Y las maravillas que realizó. Todos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya. Aleluya. Recemos juntos el cántico evangélico, hermanos. Para que consagremos este día. La gracia de Cristo ha constituido a unos. Los evangelistas. Y a otros doctores. Y los ha enviado al pueblo creyente como ministros de la fe. Aleluya. Recemos el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Cristo ha constituido a unos evangelistas. Y a otros doctores. Y los ha enviado al pueblo creyente como ministro de la fe. Aleluya. Hermanos, supliquemos a Dios. Vamos a aclamarle con fuerza en este momento. Él escucha nuestras súplicas. Glorifiquemos a Cristo, luz del mundo. Por el evangelio. Y poniendo en sus manos nuestras vidas. Vamos a decirle. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Qué hermosa esta petición, hermanos. Vamos a hacerla juntos con fuerza. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Tú que has mostrado familiarmente tu divinidad en medio de los hombres. No dejes de resplandecer hoy en tu iglesia con los múltiples signos de tu gloria. Todos. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Tú que te acercas a nosotros por las palabras vivas de los evangelistas, danos durante este día el gozo de tu presencia. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Tú que por la cruz y la resurrección has manifestado la soberanía del amor del Padre. Acoge el trabajo y el dolor de los hombres y transfórmalos en ofrenda de salvación. Todos. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Tú que en la naciente iglesia escogiste a Marcos como evangelizador y evangelista. Haz que nosotros seamos hoy, con nuestras palabras y ejemplos, testigos del evangelio. Digamos juntos. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Ahora clámale al Señor. Presenta tus intenciones. Lo que estés viviendo ahora, clámale. Que tú puedas evangelizar a tus hijos. Que puedas transmitir la fuerza del evangelio también en tu familia. Que este evangelio te ayude hoy a tener fuerza, paz, alegría, fortaleza en medio de las circunstancias, las espinas que podemos encontrar en el día. Que tengamos el gozo de clamar al Señor desde su evangelio. Digamos juntos. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Cierra tus ojos un momento y grítale al Señor. O sea, órale, reza en tu interior. Pídele, pídele al Padre que Él nos escucha. Y por esto que has pedido, en este momento, todos juntos, vamos a decir, guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del evangelio. Y ahora, hermanos, llenos de confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus apóstoles y que nosotros podemos orar tranquilamente, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, escucha, escucha nuestra oración en esta mañana. Señor, tú que diste a San Marcos el carisma de anunciar el evangelio, haz que sepamos aprovecharnos de sus escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que este día sea para ti lleno de gozo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Feliz día para todos. Un abrazo siempre en Jesús resucitar.